Música Actualmente estamos trabajando lo que es el para taekwondo y lo queremos dar a conocer a todas las personas discapacitadas Adaptamos todo el taekwondo a sus necesidades dependiendo de la discapacidad que tengan Tenemos gente con discapacidad intelectual, discapacidad física y discapacidad sensorial y abarcamos edades desde los 4 años hasta adultos mayores Es un proyecto muy importante en donde a las personas les damos una nueva calidad de vida la gente se siente útil con este tipo de entrenamientos Se divide en dos áreas, es el área terapéutica y el área también formativa y competitiva De ahí dependerá de las capacidades de cada persona que puedan llegar a una competencia Adquirirán habilidades de defensa personal, habilidades coordinativas Y que finalmente les ayudan en el progreso de sus vidas Al final de cuentas, llega un momento en que ellos se hacen muy independientes Alcanzan grados a pacientes negras El trabajo es muy específico, tenemos una entrevista con cada uno de los papás o de la familia que tenga a esta personita con una historia clínica y en base a eso nosotros adaptamos el taekwondo Queremos invitar a toda la gente que conozca a gente con discapacidad Que se acerque a nosotros porque es una oportunidad de vida Sabemos que tienen que pagar terapias Sabemos que tienen que pagar medicamentos y tal vez hasta cuidadores Entonces eso se toma en cuenta, se hace un estudio Y sobre de eso se determina No es caro, no es caro Lo que sí es muy satisfactorio Tanto para las familias como para el mismo atleta Satas Las familias como para el mismo atleta No deberes saber si necesitas También deberes ver si esto